¿Qué es la Ruta de la Huelga? La Ruta de la Huelga es una organización civil que cumple en noviembre de 2018 30 años del inicio de su labor y lo hizo bajo dos objetivos prioritarios, el de relocalizar y reidentificar los sitios de asesinato de peones rurales durante un suceso popular conocido como la Patagonia Rebelde, en verdad una huelga ruralista de trabajadores del campo que se da en el entonces territorio de Santa Cruz en la década del 20. Y un objetivo más que al principio fue secundario pero después fue tomando lugar de relevancia estaba relacionado con una vez conquistados, una vez relocalizados e identificados esos espacios convertirlos en monumentos o en espacios de memoria a través de un proceso popular participativo en el que se involucraran vecinos de la sociedad, jóvenes, niños. De esa manera, Ruta de la Huelga comenzó su trabajo. ¿Qué habrá pasado en esta tierra? ¿Qué habrá pasado? La Huelga Rural de 1921, que dejó un saldo de 1.500 peones asesinados bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen constituye un hecho sobresaliente en la historia argentina. Poner en valor este suceso en favor de la memoria será la misión de un grupo de alumnos de la Escuela Agropecuaria Nº 1 del Gobernador Gregorio. La Ruta de la Huelga de 1921 recorre algo más de 1.500 kilómetros, desde Gregorio hasta Puerto Deseado, incluyendo 31 sitios demarcados a la fecha. Hoy recorremos 5, transitando 300 kilómetros a través de la Ruta 40-25-12-77. Estamos en Cañahón de los Muertos, en Estancia Bellavista, sobre la Ruta 40-40 en Gobernador Gregorio. Este es el primer sitio demarcado en 1999 y es considerado hoy sitio número 1 de la Ruta de la Huelga de 1921. Observemos el proceso que lo convirtió en monumento. Los inocentes tengan paz y los que no vean la luz. Los inocentes tengan paz y los que no vean la luz. Los asesinatos de la huelga de 1921 se dieron en establecimientos privados a lo largo del territorio de Santa Cruz. Por eso, el equipo demarcador debió obtener permisos especiales para abordar el terreno y conseguir la ayuda de Baquianos con conocimientos sobre los mismos. El trazado de la Ruta de la Huelga de 1921 fue diseñado lo más cercano posible al recorrido original que realizaron los peones perseguidos por el ejército comandado por el militar Anaya. Ingresaremos a la Ruta número 25, camino a Puerto San Julián, para interceptar la Ruta número 12, que es donde comienza la travesía. Estamos a un mes de cumplir otro aniversario de lo sucedido en esta huelga de 1921, también, obviamente, en un diciembre. En ese momento, antes de la acción final que se va a dar en Jaramillo, están sucediendo cosas simultáneas en el sur del territorio de Santa Cruz, más exactamente en Estancia Anita, en la zona de Calafate, y en Gobernador Gregores, en ese momento Cañador León, está sucediendo el hecho de Bella Vista. Esta ruta, que hoy llamamos Ruta de la Huelga, en verdad va a ser el tránsito que van a realizar gran parte de los hombres que van a salvarse en el Cañadón de los Muertos. Ingresaremos a la Ruta Provincial número 12, que une Gobernador Gregores con Pico Truncado. En esta ruta, que presenta un paisaje de infinita belleza, confluye el pasado con el presente. Ruinas de antiguos boriches de campo, espacios de memoria de peones rurales asesinados en la huelga rural del 21, y asentamientos de las mineras más importantes de Santa Cruz. Recorramos las... Gracias a la esforzada labor y penosa vida de peones rurales, en su mayoría extranjeros, que en algunos casos alcanzó la explotación. Se construyeron grandes imperios comerciales. Esta injusticia hacia el empleado hizo que reclamos no atendidos se plasmaran en una huelga general, que acabó con el fusilamiento de peones rurales en manos del ejército argentino, ocultando sus cadáveres a campo traviesa. Paradójicamente, nadie resultó ganador. No, no. Ya estamos en Estancia La Mata, parte de la Estancia San José en 1921, propiedad de Iarte en aquellos años. A medida que la identificación se alejó de Gregores, el equipo debió sentar bases en Estancia que colaboraron en el proceso. A este sitio se lo trabajó desde Estancia Los Granaderos, un establecimiento a muy pocos kilómetros de aquí, que se convirtió en base operativa de la ruta de la huelga de 1921. En este paraje de Estancia La Mata fueron fusilados muchos trabajadores rurales en diciembre de 1921. Están concretando un trazado alternativo para otro tipo de turismo, y bueno, con los sitios históricos desmarcados como punto fundamental. Para Gobernador Gregores, un nuevo desafío, comenzar a prepararnos para darle la posibilidad a quienes necesiten la información necesaria de poder ofrecer este circuito como alternativa turística, histórica y cultural. Y aquí fue detenido Albino Arguelles, por Anaya, y aquí lo van a llevar desde aquí con otros compañeros y van a ser fusilados al lugar donde vamos ahora de inmediato. En este lugar, la participación del baqueano Eleodoro Hermosilla será clave para la identificación de este sitio. 90 años pasamos, pero al tiempo, cuando se trata de ideales, siempre suele ser efímero. Entonces me pareció que lo que Osvaldo cuenta en la Patagonia, en su obra, del nuevo encuentro de Clara, de Irma y de Albino en Buenos Aires, 90 años después casi, lo estamos compartiendo con ustedes. Este lugar hediondo de pólvora y con gusto a muerte, se transforme en un momento, en un momento, un instante, en un lugar de reflexión, un lugar de reconciliación de todos. Y que además sea la memoria para que no pase nunca más. Nosotros hacemos justicia, entonces, demarcando y develando la identidad de quienes aquí están enterrados. Y oportunidad en la que luego tuvimos la posibilidad de reunir los restos de quien fuera su esposa, aunque no era la esposa formal, porque no habían tenido oportunidad de casarse, engendraron una hija que está también sepultada en el lugar. Y me recibió una señora, ya de cierta edad, y me dijo, yo quiero decirle que soy la hija de Albino Arguelles, la hija natural, como se decía antes, dice, porque mis padres no estaban casados. Eran novios, mi madre había quedado embarazada, y fue cuando mi padre se fue para la Patagonia. Pero él prometió volver para casarse, antes que naciera yo. Pero nunca volvió, porque fue fusilado, murió fusilado por el Capitán Arguelles. El vínculo entre Aurora López y Ruta de la Huelga va a darse en 2014, cuando en oportunidad de presentar uno de esos espacios conquistados en la zona norte de Santa Cruz, más exactamente en la ciudad de Pico Truncado, en un acto público organizado en ese momento por dirección de cultura, de turismo, por la intendencia, en una biblioteca, una señora va a hacerse presente y va a decir llamarse Aurora López, 93 años de edad tenía en ese momento, y va a manifestarse hija de un asesinado en 1921, de un peón rural asesinado en 1921, en Jaramillo, motivo por el cual ella dice en ese entonces querer conocer el paradero de los restos de su padre. De esta manera, Ruta de la Huelga comienza desde ese año, desde 2014 y hasta la fecha, sistemáticamente denunciando, presentando la demanda de Aurora ante distintos organismos y medios públicos. Mi caso es que yo lo que quería que, si es que encuentran donde, como están buscando mucha gente, donde están los restos de mi padre, traerme la ceniza, ni que sea, sobre este asunto, y si hay que seguirlo, que se siga, que se siga. Una vez que Dios me lleve, no sé qué será, pero yo hasta ahora quiero, yo no quiero dinero, yo no quiero nada, yo lo que quiero es saber dónde están los restos de mi padre. Para algunos, pues no es nada, para uno que es hija, sí. Y es una alegría, no porque se haya muerto, es una alegría por los que se preocupan por lo que ha pasado, no por solo mi padre, por tantas que han quedado como yo. Yo, gracias a Dios, ahora estoy viva, estoy con salud y con buena memoria. Porque también quiere saber si uno vive, porque ya tanta edad, muchas veces, y uno se pierde. Yo, gracias a Dios, hasta ahora tengo memoria. Aquí finaliza la primera parte de nuestro viaje por la ruta de la huelga de 1921, que a la vez sirvió de relevamiento para tomar en cuenta el estado de los monumentos que la componen. Esta historia relacionada con los derechos humanos fue revalorizada con el esfuerzo de muchas personas que dispusieron su tiempo y recursos durante 30 años. Es nuestro deber conservarlos para la posteridad. A través de un proyecto de turismo rural de nuestra escuela, iniciamos acciones para que esto ocurra, guiando además jóvenes del secundario de todo el país por los caminos y por la historia de la Patagonia profunda. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufridos, ayer te hirieron las balas, hoy te hieren los olvidos, Patagonia. Patagonia, 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 destinada al sacrificio, por los que miran de lejos, como a indefinido sitio, Patagonia. y 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